Oye, Rolando Sterling ha dado todo por el todo en una gata ruta que dejó a Panamá súper en alto en New York. Así es, gris, casa. Rolando Sterling, mi amor, ahora está metido en una línea esta de los fitness y los healthy estudios por New York, mi amor, allá corriendo esos 5K, 15K, 20K, 40K, dándolo todo con la bandera de Panamá. Vemos imágenes de Rolando Sterling corriendo, señores, por todo Estados Unidos, después exactamente prometed a las torres gemelas. Él participó con muchas otras personas. Nos mandó un video de todo lo que hizo allá en esta gran carrera representando a Panamá y dejando el nombre de otro país en alto. Bueno, sí, la carrera era de 21 kilómetros en el área de Manhattan, mucho frío. Estábamos corriendo con sensación térmica de menos 2 grados. Nebó y todo. Y bueno, ya después de la carrera, pero hacía mucho frío. Tanto así que tuve que correr con 3 mudas de ropa encima, con guantes, con vini y bueno, parece mentira, pero fue mi mejor resultado en una carrera anterior de 21 kilómetros. De hecho, estaba pensando hacer 1.45, hice 1.44, que es un buen tiempo y agradecido con mi coach, Simón Alvarado, que me entrenó por estos dos meses. Y bueno, ¿qué viene? Seguir corriendo y regresar al triatlón. Estuve separado un tiempo por una lesión que tuve, un accidente hace casi un año. Así que estamos con buenas sensaciones, buena vibra y seguir dándole en este deporte que me encanta. De verdad que sí. Y bueno, el que corre en Panamá corre en cualquier lado del mundo. Yo creo que hasta con frío y todo es más fácil que correr con la humedad y el calor que hay en Panamá. Los panameños somos fuertes por eso. Así que gracias a los amigos de Suelta el Wichi. Un abrazo. Me encanta. Mario Orlando Esterlin se ve tan lleno de vida, tan contento. Me encanta. Ahora, muchos irán, pero supuestamente su meta era hacer 1.45 y hice 1.44. Bueno, es diferente de un minuto, pero en un minuto, ¿saben cuántas personas pasan por la meta? Totalmente. ¡Qué poco tos, señorías! Yo he visto atletas que lloran por un segundo, que en el segundo vez se pasaron 10 personas. Por fracciones de segundo, de verdad que aparte que lo que dijo es totalmente cierto. En Panamá la humedad y el calor son horribles. Entonces dentro de todo sí, hacía frío, pero eso te ayuda. No es que te ayuda, pero es menos incómodo que tener que correr, por ejemplo, aquí en Panamá con la humedad y con el calor. Aparte, por eso pasa en los triatrones en el Ironman, cuando lo hicieron en Panamá, muchos de los atletas vienen a entrenar antes para ir acostumbrándose al clima, porque no es lo mismo que entrenar todos los días por mucha carrera que tú tengas. Y ¿sabes qué también, Ingrid? ¿Qué? Que al final del día a Ronnie lo va a hacer también porque le gusta, por pasión. ¡Claro! Yo preguntaba, pero ¿cuánto se gana? Porque yo cuando voy a algo, porque voy a participar por un gran premio. Tú no haces nada que no sea por plata. Por plata. Yo te sabía que no soy así, tú no. Tú no, pues. Oye, y no, el final del día la satisfacción de Rolly es participar, correr, pasarla bien y también para la salud. Estoy a punto también de mi clase corredira, Mara. Ay, no, 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 no hay Franklin. Bueno, chévere, yo te acompaño. Sí, hay buenos manazos ahí, hay un wishy. Vale, y ahí vamos.